A grabar con Bad Bunny, yo tengo una sorpresita por ahí con Bad Bunny pero que nunca salió O sea, no salió porque él tenía muchos proyectos, a mí me gusta cuando, no sé si ustedes saben O sea, ustedes saben la costumbre de trabajo ya que yo tengo porque cada vez que yo saco una canción Ustedes ven más o menos la promoción que dura y cuánto dura Que yo soy una persona de que yo tiro fácilmente en un año, yo tiro cinco canciones, no tiro más No me gusta estar bloqueando mucho, siento que no hay necesidad, no estamos en ese desespero Pero tengo un con Bad Bunny, ahora mismo Bad Bunny es muy solicitado aquí internacionalmente Y no he podido tener chance de lanzar la canción porque yo entiendo que ustedes se merecen esa canción con tu video